hola a todos y bienvenidos al canal estaba preparando bueno aquí organizándome para hacer mi paginita de hoy de pensamientos de journaling y seguido y he seguido dándole vueltas a una cosa que cada vez me apetece más y he decidido charlar un ratito con vosotros y preguntaros a ver qué os parece la idea y si os apetece porque esto sería algo en familia lo haríamos nosotros en familia vosotros y yo se me había ocurrido a raíz de un comentario que me dejó no me acuerdo pero ya os lo pondré por aquí si lo encuentro porque últimamente estoy bastante inútil y no me llegan las notificaciones de comentarios tengo que mirar porque me he encontrado en la página en los vídeos comentarios que no sabía yo qué que habían llegado así que lo primero pedidos perdón si no os he contestado pero no sé qué pasa que no me estoy enterando de los comentarios que se están haciendo en los vídeos bueno voy a lo que a lo que os quería contar qué era así vale bueno a raíz de este comentario que leí me ha venido rondando a la cabeza una idea y me gusta me decía que hace un año dos hice el reto que propuso el en arroche de hacer una página cada día en base a unos temas que ya proponía entonces estaba yo pensando y digo pues se me ocurre hacer un juego siguiendo esta línea este verano que a raíz de como lo hago yo con cogiendo una frase célebre un proverbio y a partir de ahí desarrollar un pensamiento sea lo que a mí me en ese momento me da esa frase no me sugestiona me sugiere perdón y había pensado que hacerlo lo que era junio julio y agosto a ver es una frase por semana que en total serían cuatro publicaciones en junio cuatro publicaciones en agosto no cuatro publicaciones en junio cuatro publicaciones en julio cuatro publicaciones en agosto claro me pongo a pensar y hacer las cosas y me lío que os lo había dicho no quiero cortar el vídeo así veréis como me quedo emparrada cuando estoy haciendo algo no tengo un punzón para levantar el adhesivo de aquí vale lo que os estaba diciendo entonces la idea es hacer una publicación en perdonar un segundo que voy a pensar porque como no piense la 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 cagué ahora ya a ver recapitulo este este vídeo me vais a mandar a paseo porque no lo vais a entender voy a parar y los lo voy a contar bien la idea es hacer publicaciones una a la semana en lo que es junio julio y agosto que sería cuatro en junio cuatro en julio cuatro en agosto con unas frases y desarrollarlas al final de esos tres meses haría un sorteo con todos los que han participado pero las condiciones para participar serían por ejemplo que tendría que haber publicado al menos una en junio una semana en junio una semana en julio y una semana en agosto o sea los tres meses hacen un bloque eso sería una participación si en vez de hacer una publicación al mes hace dos publicaciones cada mes pues tendría dos participaciones y así hasta tener un máximo de cuatro que sería la gente que ha participado al completo en el juego que serían cuatro publicaciones de junio cuatro publicaciones de julio cuatro publicaciones de agosto el premio sería un curso online de ya de fotografía de jack y rueda como ahora las fotos las hacemos con el móvil no pasa nada no tener cámara pero aprender los conceptos básicos y de luces y perspectiva pues siempre va bien y esos cursos son muy bonitos los dos que tenía yo pensado porque son los dos que se empiezan a partir de de octubre uno es el de lazos y el otro es el de merry click el de navidad el de navidad todavía no lo tiene puesto a la venta pero de aquí a que acaba acabaremos el concurso estará entonces quien gane le daré la opción de que se elija el curso que quiere el juego es internacional porque el sorteo será internacional ya que ahora lo hará online y así los gastos de envío los incrementamos los ponemos para el curso porque el precio del curso son son 30 pavos a ver sigo que se me ha parado la cámara de grabar yo que no quería añadir cortes no sé por qué se ha parado esta de grabar creo que donde se me ha quedado por grabar era donde os estaba empezando a explicar que el premio del sorteo será un curso de fotografía online da lo mismo que tengamos como que no tengamos cámara de fotos se puede aplicar perfectamente a la fotografía con móvil es más cada día se usa más la fotografía con móvil que con cámara yo ahora ya de vacaciones pocas veces cargo ya con con la cámara porque la calidad que me dan las los teléfonos me vale para los álbumes digitales y la fotografía ya solamente la uso cuando voy a un tipo de ruta la fotografía la cámara cuando hago algún tipo de ruta o algo en especial ya cada día se me hace más pesado llevarme a las vacaciones la nikon bueno lo que os estaba diciendo en una pantallita o al final no sé cómo lo pondré porque no quería editar el vídeo pero como quiero enseñaros los cursos que son a sortear pues si no lo conocéis pues lo tendré que ponerlo en una pantallita aquí a un rincón o al final del vídeo independientemente de que en la caja de información os pondré el enlace de los dos cursos sería elegir entre el de lazos o el merry creek el que la ganadora quiera el valor del curso son 30 dólares el sorteo es internacional porque puedes lo bueno que tiene es que al no haber gastos de envío pues puede participar todo el mundo porque ya sabéis que como a mí no me patrocinan yo cuando hago algún sorteo lo costeo yo y entonces tengo que hacerlo a nivel nacional porque claro los gastos de envío se me comen viva pero he pensado que este tipo de regalo está bien para hacerlo internacional y que oye a mí yo pienso que a todo el mundo le gusta mejorar sus fotografías aunque sea con el móvil bueno me estoy enrollando de mala manera creo que la idea más o menos está clara de lo que quiero hacer decirme vosotros si os va a apetecer participar porque claro si no os va a apetecer participar pues tampoco también es una tontería proponerlo así que vosotros me decís y en el próximo vídeo pues os cuento que acabamos haciendo al final si hacemos el juego del verano mira cuando os apetece cuando me pongáis en el comentario si os apetece o no os apetece me ponéis que hasta queréis que le pongamos al juego que os apete os aparece podríamos usar dos el que se me ocurra a mí y el vuestro y el juego lo haremos por instagram vale aunque al final de cada mes yo haré un vídeo recopilando las imágenes de todos los que hayan participado bueno no me voy a adelantar a los acontecimientos porque a lo mejor no os apetece la idea dejármelo en comentarios vale y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego mientras tanto a ser muy felices adiós